Hoy es un lugar especial para Benny Morales de parte de Malicielo, Tatiana, Paul, de parte de su conmadre, hermosa Bella Luz, parte de Rosita Montes, parte de Presa. Salute, Salute. Salute, Salute. Terry. Salute, Salute. Yo estoy sintiendo que mi corazón me está queriendo. Yo estoy sintiendo que mi corazón me está queriendo. Yo estoy sintiendo que por ella desespero. El día me hace sufrir. El día me hace llorar. El día me hace llorar. El día me hace llorar. Yo estoy sintiendo que mi corazón me mata. Y yo estoy sintiendo que mi corazón me hace llorar. Yo estoy sintiendo. Yo estoy sintiendo que mi corazón duro así. Yo lo quiero inconganting. Yo estoy sintiendo que mi corazón duro así. Yo estoy sintiendo que mi corazón está queriendo La cerca de la alma arrepiente y no le digo, le digo Arrancochera, arrancochera, arrancochera y oro El Dios me hace sufrir El Dios me hace llorar El Dios me hace sufrir El Dios me hace llorar El Dios me hace llorar El Dios me hace llorar Y yo la quiero, yo la sueño Siempre que ella pienso yo Yo la quiero, yo la sueño Siempre que ella pienso yo Salucha, salucha ¡Feliz! Salucha, salucha ¡Pegaluz! Salucha, salucha ¡Feliz! 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 Yo estoy sintiendo que mi corazón está queriendo El Dios me hace llorar 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 ¡Feliz! 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 ¿Qué tal escuchas? Los musicales que pasan en la historia nacional de la cumbia peruana con la voz de Abelardo Gutiérrez y Aleña Tongo y su grupo Imagidación tantas páginas y temas que pasan eh pa' recordar, que llega tu corazoncito mi hermano